Pero si tú, ese inmunocal, como dice aquí, es resistente a la pepsina y a la tripsina, pero puede ser dividida con calor. O sea, vamos a decir que tú tomas tu inmunocal, ¿verdad? Y después tú tomas un café, un té caliente, luego, luego. Ahí prácticamente rompiste ese enlace disolguró. Por eso nosotros le decimos a las personas, tómalo con el estómago vacío. Espera por lo menos 30, 40, una hora si es posible para que puedas tomar algo caliente. Cuando ya haya pasado ese estómago y el inmunocal llegue, ya está en la sangre, entonces ya puedes tomar algo caliente. O dice, si tú prácticamente lo pones a un, dice, o bajos niveles del pH, o sea, lo pones en algo muy, muy ácido. También puede romper eso en el ácido disulfuro. O si lo pones en una licuadora. Muchas personas me preguntan, oye, ¿puedo poner el inmunocal en mi licuado de proteínas, licuado de frutas o en mi jugo verde y lo pongo a la licuadora? No, ¿por qué? Porque aquí lo estamos viendo. Vas a romper esos enlaces del inmunocal y entonces no vas a tener el beneficio que tú quieres tener. Entonces es importante, es importante ver toda esta información.